El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Bienvenido este día también. Continuamos con estos dos versículos. Ayer hablábamos de esto de gloriarse en el sentido de los ricos y hoy del pobre. Lo que Santiago dice aquí para el pobre, hablamos de la tentación del pobre. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Santiago habla tanto de unos como de los otros y al hablar de los pobres habla de esa tentación que pueden tener los pobres de compararse constantemente con los ricos. Comparar su vida con aquellos que de alguna manera han sido más favorecidos económicamente, socialmente, con las situaciones de la vida que de alguna forma les dejan en ventaja. El pobre tiene una tentación constante de compararse con otros y pensar que toda su existencia está marcada por esto. Y entonces puede desarrollar con facilidad, podemos desarrollar esa actitud de queja constantemente de que el mundo es injusto, de que Dios nos debe algo, de que el mundo nos debe algo y que en realidad existe ese orgullo del pobre, que es realmente el que tiene los pies en la tierra y los demás no están realmente sobre la tierra, viven en otra esfera, pero nosotros que sufrimos somos los que verdaderamente sabemos lo que es este mundo o estamos más cerca de Dios. Hay una espiritualidad a veces que está arraigada en el corazón de aquel que tiene menos como si fuera superior. Pero Pablo dice no te compares ni con unos ni con otros. Del mismo modo que el rico necesita humillarse, el pobre necesita entender que lo que es, lo que eres, lo eres en Cristo. No por tu valor que los demás te den, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Y del mismo modo que el hijo pródigo necesitaba salvación y el hermano mayor necesitaba también redención y salvación, los dos tenían un problema grande. Igual el rico y el pobre tienen un problema igual porque ni por ser rico eres más, ni por ser pobre eres menos. Es en Cristo que somos todos igualados. Por lo tanto aquel que está en Cristo y no tiene bienes materiales gloríese en la salvación tan eterna, en las riquezas que tenemos en Cristo, en las cosas que tenemos en Él. En este tiempo era aún más difícil porque la diferencia social era muy marcada. Hay países en los que es muy marcada. En este tiempo cristianos eran esclavos. No sé de dónde ha salido esa idea de que si estamos en Cristo, si somos cristianos, automáticamente la prosperidad va a ser un distintivo en nuestras vidas, que va a marcar nuestro grado de espiritualidad o de relación con Dios. No es cierto. Aquí Santiago dice claramente existe gente rica, existe gente pobre. Cuando venimos a Jesús, muchas veces esa condición se mantiene, pero aquel que ha venido a Cristo, sea rico, sea pobre, gloríese en su exaltación, gloríese en lo que tiene en Cristo Jesús, que es grande. Y esto es algo que puede ser una palabra pesada. A veces nos gusta, nos gustaría escuchar que si estamos en Cristo nos va a ir mejor en la tierra, pero el interés del Señor no está en nuestra, tanto en nuestro bienestar material, sino en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, esto es lo que somos en Cristo. Nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Es el mundo al revés en Cristo. El que quiera ser el mayor, sea el que sirva. El que quiera ser el más fuerte, sea el más débil entre todos. Esto está en la misma línea de lo que Santiago ha dicho al principio. El que pase por pruebas, téngalo por sumo gozo. Esto no lo podemos entender a menos que tengamos a Cristo. Por lo tanto, en esta mañana te animo a no mirar tu condición. Todos tenemos algo en la vida en lo que salimos en desventaja con respecto a los demás. No te compares. Mira a Cristo. Glóriate en aquello que tienes en Él. Él es nuestra esperanza. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las cosas como Él las ve. Este es nuestro pensamiento y la escarcha en esta mañana para ti. Que Dios te bendiga.